La Iglesia de los Santos Gracias a todos los días, a hablar también a todos los interpretadores de proyectos, porque me gustaría, durante los últimos pueblos comunales, horas de la segunda primera administración de Bogotá, humana, de gobierno. 3.380 personas en total participaron en las diferentes actividades de nuestros pueblos comunales. Hoy estamos contigo, hoy contigo 200, 250 personas, que básicamente son los capitales, los presidentes, los directivos declaradores de los pueblos comunales que ganaron. Y bueno, y también en Buenábala logramos ejecutar un proyecto que se planeó hoy en el año 2014, se ejecutó hoy en el año 2014, y bueno, solo pasamos a parar. No, a parar. A parar. No, pero sí, por lo menos más de la mitad de que nos vamos a desembolsar. Nos quedó un saludo y es de los eventos que tenemos para mostrarles, la revisión de cuentas que le haremos a la cuenta de los días, en los que siguen para presentar un proyecto que se tiene que hacer ejecutado y que tiene que haberse pagado. Ahí tenemos una... Hay que decir con satisfacción que la localidad de Puente Arana terminó la vivienda del año 2014 con una ejecución del 100% de los recursos. Una cifra récord. Teníamos que hacerlo en el año 2003, cuando registramos el 99.96% de los recursos, que también fuimos en la primera localidad, que fue el nivel más alto de ejecución en la historia de la ciudad en ninguna localidad. Y este año, 2014, memorándose ese año, pues ya no fue el 99.9% sino el 100% de los recursos. Que básicamente a través de una actividad eficiente en el gasto público, se traduce lo que ustedes cotidianamente están viendo en la localidad de Puente Arana, la que hoy en día es por eso para muchas de las localidades de la ciudad de Puente Arana. Y que hay una vez que tenemos la colaboración de las entidades, ¿por qué hay que decirlo? Nosotros no lo hacemos nosotros. 450 segmentos viales intervenidos en la localidad federal, pero no todos los recursos locales. El club y la unidad de mantenimiento nos ha ayudado a la recuperación de la carrera 50, de la avenida del Perro Carvín, de la calle 77 Sur en el... Barrio Buzú, calle Atenas Segunda aquí en el barrio Bacana, son intervenciones que si bien es cierto, nosotros gestionamos, pues no las asignamos nosotros, sino no vamos a lograr los beneficios, hay que hacer los reconocimientos correspondientes. Pero independientemente, pues la ciudad es una sola, Bogotá Urbana es una sola, y ahí nosotros vemos las acciones. Puente Arnos, también localidad Mie, o en un escenario que ustedes están viendo, en las noches. Calle Octavo Azul, carrera 50, calle Tercer, a los lados B. A los ciudadanos que no están en el movimiento comunal, pero que hacen parte de las actividades deportivas, culturales, etc., que de la misma manera, las localidades y las localidades, por ejemplo, tienen cualquier cantidad de escenarios de actividad cultural, de actividad deportiva, en la escuela de deportación deportiva, para niños y niñas, lo que tenemos con actividad física, para el adulto mayor, más lo que hoy llamamos a las actividades naturales, que son instituciones en diferentes espacios, dándole recreación dirigida, y actividad física, a todas las personas, y es consumado, a un escenario de reclubría, que construimos, en el parque de dos, que ahora también lo tenemos en el parque de dos, y que también lo tenemos en el parque de dos. En el escenario de una microdía, lo hemos reproducido, y es una buena oportunidad, para que ustedes no aprovechen. Al lado, el otro, juntos, o el otro, y también lo tenemos en el parque de dos, en el parque de dos, en la actividad, en la actividad, en el show, en Santa Martín, en color, en el Champions, y de los que daba, nosotros nos hicieron una cosa difícil, pero, bueno, tenemos que integrar, entonces, también, por el año, que es la actividad práctica, para todos y todas. Muchísimas gracias, muy buena noche, felicitaciones, a los campeones, a los campeones, a los campeones, a los alumnos campeones, de Colombia. que no nos vamos a dar. Bien, señores, primero, les vamos a comenzar, la primera, de la intervención, eh, eh, en el encuentro tribunal, comenzamos con el Quillado, y para, para la intervención, vamos a pelear, tercero, segundo, y primer puesto. En el Quillado, punto mismo, tercero, guastro, Juan Pablo Silva, Por favor, señores de la próxima, vamos a seguir por este lado, que aquí, porque yo creo que se va a hacer a la calle. Vamos a hacer un favor, con el tercer, bueno, por favor, la única manera de la vida. Bueno, en el segundo cuervo, bienes con nosotros, bienes con las cu時as, entonces, vamos a decir la piel, porque hay que irnos a la noche. 20, gusta o la noche, ¡haz 밥! Entonces, vamos a seguir, pues vamos a seguir. CC por Antarctica Films Argentina